Cerca de 30 cuadras ya adoquinadas y estamos en el proceso de adjudicación de la pavimentación de la vía que va desde el rincón del lago hasta la isla. Aquí viene un desarrollo muy importante para este sector de nuestra querida Soacha y de esta Comuna 4. De la Comuna 1, la semana pasada hicimos 10 cuadras en asfalto la semana pasada en la Comuna 1 y unas adoquinadas. Ahí vamos avanzando y ahí les vamos contando en cada una de nuestras visitas cómo vamos avanzando. Hoy tuvimos la satisfacción muy enorme de posesionar a la primer mujer bombero en el Día Nacional del Bombero, entregarle a los bomberos más de 250 millones en materiales que necesitaban ellos para poder hacer su trabajo, entregarle todos los carros totalmente organizados para que puedan prestar su servicio y el día de ayer adjudicamos la compra de un vehículo nuevo para bomberos por una cifra cercana a 500 millones de pesos. En ese tramo también, en esa parte, en esa problemática de la ciudad también el cambio avanza y avanza por mucha prontitud. Todo esto no fuera posible si no fuera gracias al Consejo Municipal en pleno que ha permitido y ha respaldado todas las políticas y los proyectos del gobierno municipal. Aquí tenemos precisamente al presidente saliente Joel de los Ríos y al presidente entrante del Consejo Municipal, concejal Tetus, que realmente ellos han hecho un aporte muy valioso y todos los concejales para poder desarrollar la ciudad. Gracias por ver el video.